2-2 en Turín y un punto importantísimo para casi sellar el pase a octavos de final de la Champions. Mejor segunda parte que primera, en un partido que a puntos tuvo de ganar la escuadra de Carlo Ancelotti. Yo creo que el partido de Casilla fue muy bueno, decisivo. El primer tiempo ha hecho dos grandes paradas. Tenemos la suerte de tener dos porteros muy, muy buenos. Bueno, comprendo muy bien que para Casilla no es tan fácil de no jugar tantos partidos, pero ser siempre listo cuando juega. Esto significa que es muy profesional. Tenemos delantero con una velocidad increíble. Disfrutamos esto de vez en cuando, cuando tiene la posibilidad de tener el campo abierto. Tiene que utilizarla, esta habilidad. Después, no hemos jugado solamente para el contragol, porque creo que el segundo tiempo, el control del partido con la posición fue muy bueno, con la agresividad sin balón fue buena. En el segundo tiempo del partido lo hemos hecho bien. El problema del primer tiempo fue la posición de los dos medios, Pogba y Marquisio, que salían mucho, se posicionaba mucho adelante. Nuestros medios estaban un poquito preocupados de la posición y nos hemos presionado adelante. Por esta razón creo que hemos defendido con un bloque muy bajo y no hemos tenido un buen control del partido. El segundo tiempo fue diferente, más presión adelantada, buen control de luego con la posición.